¡Vamos! ¡Vamos! Cuenta la historia que en la vuelta de la vida había una barra que juntando primavera ríos, invierno, luna, llena, entre marías pudieron ver la tierra que les sonreía peinaron canas con caricia de rocíos llanto de niños, madres, ranas, peces y ríos fueron sagrados fuego y luz en la pradera sencilla flor para que tus ojos lagueras tiran y pasan las sopas del almanaque el verde y el rojo de nombre a nuestra calle quedan masacres y niños muriendo de hambre ministros grandes priman en los titulares a donde vamos poniendo esta redonde mientras nace más abrazada por el hombre tribunal, arrobo de conquistadores cambio de estilo, apúntense los cinturones que esperan la tierra y la, y la, y la, y la, nia, y la, y la, y la, y la, y la, y la, y la..., Si alguien te chica de la vuelta de la vida, o interar el beso más preciado y más profundo, es esa banda que reclama el cuerpo y el alma, sencilla flor para los ojos de este mundo. ¡Alquilia! ¡La mura! ¡La mura!